A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Señor, abre mis ojos. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Esta tarde vamos a leer nuestro pasaje favorito de las escrituras, dijo el tutor a sus alumnos mientras en su rostro se dibujaba una sonrisa. Los niños Harry y Richard no preguntaron cuál es ese pasaje porque ya lo conocían. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Durante un tiempo llegué a pensar que la salvación no era para mí, les dijo, porque no sentía que amaba a Dios. Pero estas preciosas palabras me mostraron que Dios no nos ama porque nosotros lo amamos. No, no, lo amamos porque Él nos amó primero. Hay una gran diferencia. El autor que así hablaba era William Tyndale, uno de los grandes líderes de la Reforma en Inglaterra, muy conocido por su traducción del Nuevo Testamento al inglés. Según relata Frank Borman, esa tarde, después de leer y comentar su pasaje favorito, Tyndale, anunció a sus dos alumnos que ya no seguiría enseñándoles. Cuando ellos preguntaron el por qué, les explicó que debía viajar a Londres, donde se proponía cumplir una obra que Dios le había encargado. La publicación de las escrituras en el idioma del pueblo. Es tiempo de que la gente común lea la Biblia en su propio idioma, les dijo. Y añadió, si Dios me permite, algún día haré que el muchacho que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la escritura que los mismos prelados y sacerdotes. Y a Londres viaja. Pero lo único que encuentra es oposición. Entonces Tyndale se traslada a Alemania, donde en 1526 se publica la primera edición del Nuevo Testamento en inglés. El sueño del reformador se cumple, aunque a un precio muy elevado. En 1527 sus obras son condenadas y Tyndale es excomulgado y perseguido. En mayo de 1535 es capturado y encarcelado. En octubre de 1536 es atado una estaca, estrangulado y finalmente quemado. Sus últimas palabras son, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Cómo pudo un hombre que durante parte de su vida no sentía que amaba a Dios morir por amor a Él? Porque un bendito día entendió que Dios no nos ama porque nosotros lo amamos, sino que lo amamos porque Él nos amó primero. Hay una gran diferencia. Señor, abre hoy mis ojos para que yo pueda entender que mucho antes de que te amara, ya Tú me amabas. Y ayúdame a compartir con otros tu amor incomparable. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Gracias!